Yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K, tiene que beberte mami, tú te chinasca, si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca, por este loco la mujer y bota más guas que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, yo mandé pa' el Cristo Redentor en una guagua, cada vez que freno, demasiado piquete manín se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llame a Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Las mujeres aquí en 4K que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro, ese novio tuyo tiene cara de tonto y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, 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 che, el dinero no falte, bebé, tú no ves que yo la tengo en play como es, como es, como es, si tú quieres cuarto llena me mueve, pégate pa' la pared que quiero darte como es. Que puse, tú eres loca, tú eres una crisis, parís de las patas con un chapi de pezzi, oh my God. Bienvenida, el mundo fácil, gracias a tu mijo porque corona una la hace. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200K No tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega Aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K Como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira Yo facturo más que tuya eso si no es mentira Si no es de TV que no llame Si no tiene una mansión como ella que no llame Si tienen deuda que no llame Si no tienen carro con motor atrás tampoco llame Frótame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de ceros Y te lo cumplo Tu sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Y te lo cumplo De Androide Est aumento Del hombre Cuando llegue el correo Ustedes van a llegar con un Valgón Quieren un mimero arriba Chael Ciazo Ya